¿Qué fue lo que hizo Hawking para convertirse en ícono y trascender en su trabajo científico? Desde su colaboración con Pink Floyd, hasta jugar ajedrez cuántico con Paul Roth, su vida mediática crecía a la par de sus aportaciones al mundo de la ciencia. Su relación con los Simpsons es sin duda uno de los elementos clave para convertirse en ícono pop. Y en sus propias palabras para The Guardian, es lo mejor que hay en la televisión americana. Pasando de jugar póker con Einstein en Star Trek, encontró en el humor un pasatiempo. The Big Bang Theory es, junto con los Simpsons, una de las producciones que más apego tuvo con el científico, apareciendo en siete ocasiones y visitando el set en Los Ángeles, siendo esta la última de sus intervenciones. Stephen Hawking fue tal vez la mente más brillante de la era moderna. Su legado científico, sentido del humor y condición física lo convirtieron en un ícono con características y carisma difíciles de igualar. The first question they asked it was, Is there a God? The computer replied, There is now.